Y aquí nos encontramos en estas tortas gigantes, muchos lo conocen como las tortas del Atlas, está aquí en el mercado San Juan de Dios en Guadalajara, vean ahí está la pierna de lomo que están preparando para las riquísimas tortas y luego lo que le da sabor pues obviamente es el adobo, es la receta de la familia, que imagínense tienen más de 50 años que preparan pues estos riquísimos, estas riquísimas tortas, vean, siempre está llena la plancha, porque la verdad pues aquí estas tortas es donde llega muchísima gente desde la mañana para pedirla y bueno hay muchos que no se la pueden terminar y se la parten a la mitad, tú lo eliges como lo quieres, vean ahí le están poniendo el secreto de la carne que es el adobo que preparan, la verdad están riquísimas, ¿qué es lo que le ponen? Le ponen lechuga, le ponen jitomate, cebollita y aparte la mayonesa que también lleva una receta especial, vean ahí le están poniendo el adobo a la carne para que vaya agarrando sabor, para que esté jugosa la carne y obviamente pues ahí se lo van a poner ya a las tortas, vean, luego el, ahora sí que la telera está riquísima, recién horneada, vean ahí le están poniendo la carne, es bastante carne lo que le ponen, obviamente utilizan guantes para poner en la torta la carnita que ya está preparada y todavía como a la gente le gusta este adobo se lo ponen encima del pan, hay muchos que así lo piden como que bañadito, les gusta que se aguade el pan y bueno pues así se los dan, vean ahí ponen la lechuga que le ponen bastante lechuga y bueno aquí vas a encontrar varias áreas para poder disfrutar de estas tortas, tienen cuatro áreas, una aquí, una del lado derecho y otro del lado izquierdo para que pruebes estas riquísimas tortas del Atlas famosísimas de Don Chava, Don Chava aquí lo vas a encontrar siempre atendiendo a su clientela y bueno ahora sí que las tortas se pusieron exactamente para la foto y vean le ponen un poquito de mostaza y amonos ahora sí que a disfrutar, ahí va el jitomate para las tortas que todavía le hace falta, nos vamos a cambiar de lado para que vean la magnitud de cuántas tortas tienen y bueno pues ahí está Don Chava también atendiendo, si tú vienes aquí ahí lo vas a encontrar, él es el que te recibe y bueno tu pedido, así que ya sabes tienes que venir a Guadalajara.